situación que está pasando en el país parece que las autoridades como están en campaña política se han descuidado de una situación que está afectando el país en el caso en el área de la salud porque ahora el ministro de salud Daniel Rivera es candidato a senador por la provincia de Santiago por el PRM y no le está prestando atención lo que es de su responsabilidad yo creo que todos vamos a tener que usar mascarilla de nuevo oigan bien creo que todos vamos a tener que usar mascarilla de nuevo porque hay un virus en el país donde ya está trayendo consecuencias verdad y problemas pero repito el ministro de salud pública el doctor Daniel Rivera no le está prestando atención lo que está sucediendo en el país es posible que este problema que este problema viral que tiene que ver con la salud sea mas fuerte que el COVID-19 oigan bien es posible entonces es de gran preocupación con relación a este virus por ejemplo al centro educativo que han cerrado su puerta porque tanto los estudiantes como los profesores no pueden asistir con este virus entonces eso es preocupante mire el liceo profesora Ana Gloria de la Cruz de Estrella cerraron su puerta la cerraron porque repito estudiantes profesores directores con ese virus entonces vamos a tener que usar mascarilla de nuevo porque parece que una variante del COVID los síntomas los síntomas que dan ahí son mas fuertes que los del COVID etcétera etcétera vamos a escuchar la situación en ese centro educativo con relación a este virus que está azotando en la República Dominicana veamos ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la realidad? en el día de ayer se registraron cinco maestras en total que dieron positivo al COVID y algunos estudiantes estamos hablando entre 20 y 30 alumnos tenían síntomas se llamaron a los padres para que los pasaran a buscar dada esa situación entonces nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades del distrito y tomamos la medida entonces de despachar a los alumnos avisar a los padres también la situación que se presentó procedimos también a enviar una comunicación a salud pública para que ellos se encargaran de higienizar aplicar pruebas lo que lo que manda en ese caso y entonces estamos en la espera de esa situación ¿y entonces cómo van a impartir clases mientras estando? actualmente se está dando clases de forma virtual ¿entran todos los profesores de profesores? sí así es así es ¿los estudiantes encuentran los equipos necesarios para recibir la docencia en los estudiantes? bueno hace un tiempo se les entregó lactos a los alumnos no podemos asegurar que todas estén buenas pero creo que la gran mayoría perfecto ¿y ya se ha procedido a higienización del centro? ¿salud pública ya hizo presencia? no sí me llamaron para ver la cantidad de personas que que hay y supongo que aplicar pruebas pero la higienización actualmente es el cuerpo de apoyo que está limpiando estamos en espera ¿cuáles síntomas presentaban los estudiantes? tenían fiebre dolor de cabeza mareo algunos no sé ¿las otras horas fueron confirmadas mediante pruebas? sí 5 en total de los estudiantes usted me dice de 20 a 30 pero una cifra más específica lo que pasa es que cuando conté ayer llevamos 23 entonces puede ser que después de ahí también algunos más pero es por ahí ¿el nombre suyo señor? Francisco Tejada pero lo más penoso del caso es amables televidentes que las autoridades no han dicho esta voz que es mía lo mantienen en silencio lo que está pasando en el país oigan bien eso es grave eso es grave que mantengan un pueblo un país en esas condiciones sin dar ninguna orientación sin decir la verdad al pueblo no me joda coño solamente están pensando en campaña política no están pensando en la salud de un pueblo de un país a ellos no le importa que el pueblo se joda entonces estamos ante una situación sálvese quien pueda eso es un gobierno del PRM o del PRD comienzan bien y terminan fatal y por eso el pueblo le soporta cuatro años solamente porque no saben gobernar gobernando se vuelven una mierda entonces con la salud de un pueblo no se juega en ninguna parte del mundo lo que era salud y la educación y la alimentación se respete en un país entonces usted cree que es posible señores lo que pasa que eso lo mantienen en silencio en silencio mantienen la situación del país y repito todos vamos a tener que andar con mascarilla de nuevo porque hay mucha gente que tiene COVID de nuevo aquí en el país pero las autoridades se mantienen en silencio porque el ministro de salud Daniel Rivera ya soltó en banda como se dice en el agor popular el ministerio de salud pública ahora ahora es campaña política campaña 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 porque ahora quiere ser senador de la provincia de Santiago y de esa forma es que el PRM o el PRD que es lo mismo todo gobierna comienzan bien y terminan vuelto un desastre y por eso es que el pueblo solamente le da cuatro años y no confían más en un próximo gobierno del PRD o del PRM que es lo mismo para que ustedes amables del vidente y pueblo dominicano tengan una idea más o menos de esta situación estamos ante una situación bastante peligrosa porque con la salud no se juega para que tengan una idea de acuerdo ya lo sabe continuamos con más informaciones con nombre apellido apellido